Ella se marchó con otro hombre Y su huella en mi piel dejó paretirizándome Igual hice yo para olvidarme Pero aún sigo en mi habitación emborrachándome Ella me falta, ella Sin ella perderé la razón Ella me acuerdo de ella Que cree a veces es el amor Muchas gracias El sueño que está esperándome Pensará que yo Podré olvidarme Podré olvidarme Pero ignora que su ausencia está matándome Está matándome Ella me falta, ella Sin ella perderé la razón Ella me acuerdo de ella Que cree a veces es el amor Ella me falta, ella Sin ella Sin ella perderé la razón Ella me acuerdo de ella Que cree a veces es el amor Muchas gracias Muchas gracias A veces toca acordarse mucho de ella Pero la vida de la cantidad Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias